hola a todos y bienvenidos a pixel fox nos encontramos en un nuevo episodio de oxígeno no incluido en nuestra pequeña vamos eso bien esa caparazón me va a servir bueno estamos en nuestra misión de viaje al espacio que por cierto vamos a ver aquí nuestro pequeño cohete nada mal de hecho inclusive si ya pusiéramos ya quisiéramos poner destino sensional hasta la nota asignado falta atmo traje ok vamos a ver el mapa que por ejemplo aquí tenemos un fantástico asteroide no yo creo que lo podríamos dejar seleccionado sin ningún problema ya tendríamos algo tendríamos nuestro astronauta asignado y lo único que necesitaría es su atmo traje no vamos a checar qué es el atmo traje si son estos pues bueno solamente sería sencillamente asignar un traje aquí y listo no y si pisi pan comido el chiste sería mandarlo al espacio obviamente pero necesitaríamos hacer un satélite más ok y ahí el verdadero problema que ha habido hasta ahorita y uno de los métodos que se me ha ocurrido es sencillamente hacer esto ok y poner aquí abajo un telescopio porque ya con eso es más que suficiente para que poda funcionar el problema es que ese tipo de casillas se va a romper de hecho olvida lo que dije lo tengo que eliminar si había olvidado ese pequeño detalle entonces si tenemos que seguir haciendo más compuertas de estas que gastan un montón de acero pero cuando digo un montón lo digo muy en serio esto es ridículo pero si yo creo que con yo creo que con la compuerta más y aquí podríamos ir poniendo una escalera ya con eso deberíamos poder este irnos al espacio saben de todas maneras que veo aquí algo roto supongo que el conducto de gas y es el conducto de gas no pasa nada sobreviviremos y llegó algo nuevo vamos a checar qué es mira perfecto para crear más acero no ha dejado claro mi objetivo del día de hoy sí por supuesto vamos a seguir trabajando en la estación espacial y si por supuesto vamos a ir arreglando pequeños detalles que todavía hay que ir sacando por acá por ejemplo ya no está creciendo este leñamiento lo cual está genial pero ya no tenemos las criaturas que nos interesaban aquí así que pues por ese lado sad no pero por el otro lo que quiero aquí es empezar a generar un sistema de granjas automatizadas ok siento que estoy perdiendo muchísimo tiempo en el juego en pues en el movimiento de mis personajes no entonces si esto es una carga menos para ellos será algo mejor para mí entonces si vamos a mejorar él vamos a automatizar diferentes lugares no por ejemplo esta parte de aquí yo creo que también la podría automatizar para que automáticamente me la tiren en esta parte no o inclusive acá no que lo lleven aquí donde van a ser mi próxima zona de trabajo y mejorar cuestiones de calidad de vida eso es todo no mejora la calidad de vida se podría venir siendo el resumen inclusive podría ir metiendo más plantas en otras áreas no más de estos que digo tengo gracias a ellos bastante pues bastante vaya para agregarles a estos que consumen fosforita de fosforita tengo de a montón oeste me llueve la fosforita no fosforita para el rato entonces vamos a empezar a ver ese sistema de envío por supuesto necesitamos hacer estos y como va a ser algo fresco creo que no urge que tenga que hacerlo con otro material lo puedo hacer con este más con este que me sobra y de a montón siempre me ha gustado que sean verticales aunque en este caso horizontal puede que me convengan más para que tenga espacio de plantar puede que sí a ver vamos a poner una aquí luego ideamos no vamos a hacer un pequeño experimento en esta zona y yo creo que voy a poner estas porque son comida de mejor de mejor rango aunque vamos a checar que otras cosas podemos plantar por ejemplo éstas se ven buenísimas utilizan dióxido de carbono 35 grados nada más que utiliza la temperatura muy alta bueno no de entre 5 y 35 grados está fácil de oscuridad a utilizar limo eso es lo que casi no tengo o sea bueno si tengo un montón para los he convertido de nalga entonces no tendríamos que pasar de eso qué otra cosa podemos tener por aquí eso tendría que ser muy frío que si se podría fuera de broma y tenemos otro de estos tampoco está mal está veamos esto atmósfera agua agua salada y brine piedra lejía salt water para ser a cultivable o que tiene que estar sumergido lo cual está fácil se le tiene que dar agua salada cosa que si eso sí ya no es tan fácil pero tiene que ser en un rango de temperatura decente la única parte difícil es la piedra lejía 500 gramos podríamos comprimir cloro creo que sí no estoy muy seguro pero ya de por sí cloro como que eso podría ser otro proyecto empezar a separar gases no hace poco subió un tutorial referente a eso y aquí tengo mucho espacio para eso y aquí básicamente ya no voy a tener más este arcilla que tirar entonces yo creo que podemos darle una prioridad de 7 a esto y empezar a ir preparando aquí nuestros cap de aquí estamos capturando y vamos a capturar un tipo de gas aquí esto ya está funcional verdad a ver si completamente funcional entonces ya mente ya vamos a cerrarlo vamos a ir trabajando desde arriba desde arriba tenemos que ir cerrando esto y aquí por supuesto tenemos que ir sacando esta prioridad como les dije ya los vídeos los voy a empezar a editar porque si no van a ser demasiado largos no y cosas como esto que esto aquí yo creo que ya podemos darle buena utilidad no esto es el de utilidad perfecto esto sería buenísimo y ponerse lo ideal sería hacerlo con acero verdad pues si lo voy a hacer con acero ya que ahí está nuestra pequeña bomba vamos a sacarle provecho a sus bichos y veamos cómo van aquí en el espacio mejores situaciones me he visto lo que sí es que tengo que admitir al parecer hay más cosas que podemos investigar análisis completado análisis completado análisis esto se puede analizar me parece excelente esperemos que se pueda analizar qué más que más que más ok si sistema de automatización a esto le vamos a dar prioridad por gente en plan así ya quiero que lo vaya trabajando y mientras tanto yo creo que en donde pueda poner esto puedo poner esta planta de esta plantita sí sí podría no no podría el foco utiliza espacio si tengo que hacer las pruebas en definitiva porque además tendría que subir un piso más esto y eso podría ser un problema bueno ahí lo checaremos ok ok ya menos vamos a terminar esta parte pero antes antes tenemos que sacar todo ese dióxido de carbono porque lo que queremos guardar aquí es cloro y hablando de dióxido de carbono tal vez igual me conviene guardar dióxido de carbono nunca sabe no así que digo para eliminarlo no sé qué digo la verdad es que sí prefiero mil veces eliminarlo el aire oxigenado no nos sirve y el gas natural si no sirve tal vez sí podría ser una reserva de gas natural por cualquier cosa aquí un estanque dedicado un tanque quise decir que no están que un tanque dedicado al gas natural no sería mala idea podría poner aquí justamente no es mala idea no es mala idea y bueno ya que termine esta parte punto encendido que sacamos todo esto y esto le va a ser mucho más largo ahora que lo pienso eso ya queremos sacar todo ese gas aquí ya tiene vacío no oxígeno todavía queda oxígeno pero pues caerá va a caer en algún momento pues esto dice que tiene bacterias verdad sea bastantes bacterias en todas partes pero porque en qué parte se colaron no logro identificar por dónde por la base todavía estamos como que limpios no si de hecho hay fragancia por este lado mucha por aquí de hecho pero aquí abajo si bastante la verdad chicos es que esta imagen no la quería ver para que la estoy viendo es cruel muy cruel el dióxido de carbono estaba dejando áreas limpias de hecho al final al final al final está chistoso esto la parte de cloro creo que se ayuda y aquí arriba cómo vamos no así viendo este progreso poco a poco nada mal nada mal aquí quiero dejar la de la del cohete para que pueda ver la compuerta y pues obviamente si tengo más acero pues voy a querer continuar toda esta sección de compuertas de por aquí principalmente porque aquí yo puedo generar de electricidad podría generar otro panel solar saben aprovechando la altura la podría tener aquí sin ningún problema pero no vamos a concentrarnos en tener ahí nuestro observador nuestro observatorio que que va a ser no podría ser ahí no 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 aquí debería ser tampoco y aquí aquí debería estar la antenita no no sé si no la estoy viendo o se me está pasando no en esas utilidades no qué pasa porque no lo encuentro ciencia ah no claro es algo de automatización hay yo si esta es la altura la deberíamos tener como por aquí aquí deberíamos más o menos ponerla ok y yo supongo que no no entra ocupa 2 uff no importa lo que vamos a ir avanzando de poco a poco no de poco a poco se ha dicho esta parte aquí todavía no la han avanzado pero aquí yo creo que dentro de poco ya quedan microgramos ok ya ya ahorita vamos a empezar a vaciar y vamos a empezar a subir todo ese gas a donde corresponde oh nos falta aquí bueno de hecho no conviene todavía trabajarlo porque todavía tenemos otro tipo de gases aquí encima así que está bien está bien está bien bien aquí ya podemos ver un pequeño avance esto esto ya está funcionando no de poquito a poquito pero el chiste es que ya vamos a ir separando gases este se va a ir directamente a la cocina efectivamente entonces esto ya lo vamos a poder utilizar ya podemos a poder cocinar ahí ok nada mal esta agua sigue teniendo gérmenes pero ya muchos menos están muriendo poco a poco que bueno esa era la intención al fin y al cabo no esto lo va a poner en 7 me gustaría que lo trabajaran cuando pudiera y la mejor parte ahora tenemos cloro para designar a diferentes áreas oye caballero o no te quedaste ahí no importa hasta una salida busca la libertad fiera se libre gracias y vamos a hacer una escalera aquí para que eso no se vuelva a repetir de paso vamos a empezar a hacer la programación ya que estamos aquí está muy sencilla además tengo el ejemplo aquí al lado entonces está mucho más fácil de todas maneras esa parte creo que si la voy a dejar en el vídeo porque nunca está de más este como ir recalcando estos pasos la cadena de dna la puerta está que va siempre adentro de la pared para que se vea lo más estético posible esta que va aquí abajo esta que va aquí justo esperando un espacio luego va a la filter que va justo aquí la non gate que va apuntando para arriba nos falta ya tenemos el switch nos falta el cable normal estoy utilizando los materiales más caros ya me di cuenta no pasa nada y así y así así sencillo y bonito que les parece entonces sigamos poniendo está aquí está aquí y está aquí que eso es lo importante luego vamos a ir metiendo lo demás y miren ya tenemos ahí 23 kilos usando más o menos por casilla de cloro no y miren esto está subiendo el dióxido de carbono porque el cloro está desapareciendo la alta presión que estaba ahí ya bajo estamos aprovechando todo el gas que teníamos acá que digo 706 kilogramos de nuestro buen amigo hidrógeno nada mal vamos a mover esto porque creo que en activo se puede quedar en activo un buen rato más no pasa nada y estos van a estar mucho más felices pero porque van a tener alimento aquí bien ya tenemos esta cosa funciona bueno no está funcionando pero ya está construido ahora tenemos que empezar a huecar a la porque esta área la queremos dejar pero parejita de parejita parejita bien limpia yo creo que lo mejor sería ir limpiando toda esta área que es fácil quitar todo esto de todas maneras voy a poner las escaleras son dos pisos siempre lo que dejo y aquí podemos ir quitando y ahora sí a picar se ha dicho no vamos a dejar bien hueca esa área y con todos los materiales listos para trabajar está bien me gusta yo sé que eso se puede hacer más económico pero siempre que hago ese sistema si de pronto se acaba la energía por alguna razón todo se complica y la verdad es que no quiero estar tan buzo en ese en ese tema entonces vamos a preparar uno más aquí que va a ser tal vez el dióxido de carbono o gas natural no sé lo que podamos bajar la presión y hasta podríamos almacenar excedente de oxígeno que no sería tampoco mal idea bien aquí va avanzando esto va avanzando esto me gustaría venir a dejar otras escaleras más aquí de hecho este le voy a poner esta alarma así que lo hagan lo antes posible y obviamente para que ustedes no sufran con este ruido vamos a hacer un corte y continuaremos justo después de que es esto asteroide rocoso bien tenemos algo datos recopilados roca sedimentaria roca igna menas de cobre lo cual está genial hatch de piedra no nos importa y todo lo demás tenemos que pues analizarlo en otra parte oye pero ni tan mal me gusta me gusta lo que veo esto de aquí no lo he checado hierro y cobre y obsidiana tenemos que seguir buscando mejores recursos ahora sí vamos a hacer otro pequeño corte continuaremos con esta aventura que puesto debería conectar una corriente esto o 1200 me duele esto me encanta ya tienen comida de mejor calidad bueno a él no le gusta al parecer el pan pero oye esto muchos quejones pero lo que estoy notando es que me falta trabajar todavía en el fondo estamos haciendo un color naranja y no lo veo así muy completo que digamos oiga pues esto también me falta mesas no no lo tengo todo bien todo bien inclusive podríamos empezar a incluir más este duplicantes no lo sé bien pero sigamos trabajando en la sesión de hoy bueno esto por lo menos sirve para hacer más alimento esa es la ventaja y pips uff tengo un montón de pips aquí seguimos trabajando en la parte de la granja oye ni tan mal aquí vamos a plantar otro de estos ya que podemos y ya que está aquí creo que hasta podríamos automatizar que la fosforita suba y voy a alimentando las plantas la verdad es que suena muy buena idea y aquí podría ser nuestra granja de grecos y sencillamente grecos ok ok me gusta me gusta bueno chicos otra vez un mini corte y continuamos aquí cierto ah cierto el espacio lo voy a estar ignorando un rato eh puede que haya algún caño significativo sí sí lo hay claro que lo hay entonces este va a ser destinado a los cohetes ok y necesitamos bueno para empezar que conecten esto ok y lo que necesitamos es que esta máquina funcione cuando el cohete llega a ver cuando viene un meteorito manda la señal equivocada entonces creo que tenemos que poner un non gate de todas maneras vamos a poner aquí abajito donde no le queme nada y vamos a poner el cable y de aquí lo subimos a las compuertas estas de aquí lo ideal sería que tuvieran energía para que se abrieran y luego también lo ideal sería que luego crear una máquina para poder hacer bueno minar todo esto no que no obstruya la compuerta del cohete eso es fácil realmente no es tan difícil el problema es que se queman se destruyen pues y la electricidad aquí lo podríamos conectar porque esto ya está general esto ya funciona para para así solito aquí se nos va a echar a perder todo con este calor pero bueno es lo que hay no ya funciona ya cumplió su cometido lo vamos a dejar ahí en paz lo vamos a dejar ser no puedo abrir por aquí porque si no se arruina nuestra idea por cierto podríamos tener todavía mejores habitaciones creo que nos va a sobrar un montón de este tipo de suelo de la felpadito donde está lo que alfombrado con arenisca para mejorar mira que bonito bien mis chicos se los merecen eh mis chicos se lo merecen tiene un hatch ahí que hace ahí no importa vamos a multiplicar eso y vamos a ver todavía lo de la mezcla de gases miren ya estamos abriendo las puertas que nos hacen falta antes de cerrar yo creo que vamos a ponerlas con puertas las voy a hacer de oro pues porque no no ups aquí nos queda este espacio horrible vamos a construir esas dos no tenemos que desmantelar esta y destruir esta no 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 está funcionando tenemos que romper esas escaleras primero vamos a dar prioridad nueve y esperamos que podamos hacer ese pequeño espacio pronto aquí esto está funcionando ahora dicho el problema es que tengo mucha comida y tenemos que empezar a almacenar gases gas natural de alguna manera otro tipo de combustible aquí abajo ya está construido esto lo cual está bien ah por cierto un tip muy valioso si quieren averiguar igual para que es un tipo de geyser tan sencillo como esto le dan click acá y te dice geyser de dióxido de carbono o sea no nos interesa ese de ahí lo podemos ignorar no ahora sí que es un geyser un geyser menos del cual nos vamos a pues a preocupar aquí eso no está tan mal está bien lo que tendría que ver es cabe una planta sí sí cabe una planta entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar esto lo vamos a poner en toda esta parte ok aquí es donde van a subir nuestros alimentos y el problema es que tiene que caber aquí un riel ok este tiene que caber aquí de alguna manera y de este lado tendremos que poner más el próximo riel que vaya a estar aquí tiene que alcanzar también nuestra caja no sé si con esto baste de todas maneras creo que con esto es suficiente porque necesitamos esas dos casillas estas dos que quedan aquí son necesarias para el bonus sabes el ponerle el de ciencia aquí este igual a tendríamos esto con un bonus o sacando alimento utilizando pues la energía que nos sobra la verdad que tenemos muchísima energía y eso también lo podríamos automatizar así así que podemos cerrarlo así no hace falta una puerta normal y ya una cabina de aislante y una de ésta para que respire y listo esta parte no va mal lo que sí es que deberíamos empezar a hacer un riel que eso sí va a gastar bastante material el riel quiero que pase por por arriba ok no me atrevo a molestar a los pips ok lo voy a poner por aquí lo que estoy haciendo bien por aquí adentro ya luego pensaremos cómo arreglar esto sí porque no alcanza pero puedo mandar a deconstruir estos espacios nada mal nada mal y así ya por lo menos alcanzan creo que uno tendrían que destruir otros dos más o sea este este y ahora se alcanzan todos no está aquí aquí está aquí está aquí ya está listo funcional veamos que ya acá no always 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 esa es mi fuente de combustible nada mal aquí ya esta parte wala lista ya podemos dedicar esto solamente a los gases ok y hablando de gases ahora sí podemos ponernos las fantásticas compuertas tiene que ser 3 cuanto antes mejor compañeros cuanto antes mejor y de una vez si pueden ir poniendo por allá abajo esta fantástica estructura sería genial 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 tenemos que sacar esto de alguna manera esto también lo tenemos que vamos a hacer el mismo sistema ok con un puente y una salida extra por acá todo con aislante y obviamente un cable 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 será un error enorme de mi parte si no pongo un cable ahí está uff nada mal está construyendo rápido lo cual me encanta no me encanta me fascina es la parte que ya se ve un poco triste a ver en el espacio casi todo casi nos faltan cositas no todo esto nos está haciendo falta los cables los cables de electricidad ya los hicieron no por supuesto que faltan también no quiero utilizar la energía de aquí para empezar porque no creo que podamos utilizar la energía de ahí bueno pero podríamos hacer otro a ver esto va a ser provisional obviamente yo quiero hacer su fuente de energía por aquí ok wow me queda no lo puedo creer ahí está ahí está bueno por lo menos esta parte del espacio ya está mucho mejor ok 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 y ok listo calisto aquí todo tranquilo relajado entonces podemos continuar por aquí por este lado ok ok aquí tengo que poner algo para poder esparcir los alimentos por ejemplo este lo puedo poner aquí y según yo alcanza para todo no excepto para la parte te gusta tener que hacer un rediseño es que también pueda darle a esa parte entonces si lo pongo aquí tengo que quitar el refrigerador Ahora la pregunta es ¿Puedo poner este arriba y este abajo sin problemas? Ya lo tengo que poner Es un hecho, ahí está Sabemos que salga todo bien Sí, está triste Le falta fertilización, ¿qué te digo? Ahorita vemos lo del agua De hecho, no ahorita, ahorita Sale Vamos a agarrar una vez una manguera Y momentáneamente Lo vamos a hacer así Nada mal, nada mal, nada mal Eso Comida da montón Y aquí por supuesto Vamos a mandar a reconstruir Esto Esto Esto, y vamos a poner Suelo para empezar acá Y aquí Listo Ahí va quedando Ahí va quedando Esto está a muy buena temperatura, ¿no? 29 grados antiguos Está excelente Ellos están muy felices Sí, chicos Creo que el episodio de hoy va a ser de eso De dividir ahorita los gases Y esto Y esto Yo creo que voy a ir preparando Una manguera Ah Eso es genial Ok, ya estaba yendo Ya se estaba preparando aquí una manguera Vamos a ver a dónde está conectado Ajá Ok, no está conectado a nada Aún Aún Pero se va a conectar Y es muy probable que se conecte aquí Ups, ups Apreté muchos botoncitos Que no tenía que haber apretado Esto de aquí Se tiene que mover ya Eso lo abrí porque había quedado un poquito de tierra aquí Y eso había bloqueado la salida Ok Entonces solamente por eso Según yo Los tubos de aquí están perfectamente conectados O sea, si yo destruyo esto No debería haber ningún tipo de consecuencia Según yo Y obviamente Estos tubos Pues también Los puedo destruir Sin ningún tipo de consecuencia Ah, bien Ya se lo llevaron Eso fue rapidísimo Chicos Rápidos son Rápidos son Eso no lo dudo De hecho Si son tan rápidos Puede ser que aquí Eh, no Todavía no Sí, sí les falta Sí les falta tantito También puede que sea la opción adecuada ¿No? Todo de nuevo y listo Pues aquí Pues en teoría deben ser más felices con la comida No sé por qué no la disfrutan ¿No? Esto tiene prioridad 9 Pan de pimienta Esto lo vamos a dar en 8 Y esto lo vamos a dar en 8 Ok, por cualquier cosa Todo lo de aquí lo deberían poder ir construyendo lo antes posible Ah, sí, no te preocupes Ahorita te voy a poner comestible Estas son de flor de eriza Ok Vaya rellena no Vaya eriza Esto es lo que vas a meter Sale Ahí es donde va a entrar Y por aquí arriba Voy a poner los compartimientos de eso De la fosforita Uff, qué chambota eh No sé si alcanzan a los de abajo Alcanzan Inalcanzable Eso me sospechaba Con razón No lo han hecho Mira al final Si voy a poner esa escalera Tal vez poner un traje No se haya mal idea ahí Eso Dios mío A ver Quiero ver la decoración De esta zona Miren ese verde Total de 120 decor Muy bien Ah, pero toda esa basura Podría ser todavía mucho más alto la decoración Oh, 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 oh Uff, 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 uff Esto, esto, esto Esto amerita Esto amerita Esto amerita ¿Cómo se llaman esos chiquititos? Dreco lustroso Ok Entonces necesito que se lleven ese dreco lustroso ahí Ya tienes donde comer papá Ándale Ándale Eso es plástico eh Eso es plástico No lo duden, plástico, plastiquito Cualquier Dreko lustroso Es así Tesoro Qué buen guamazo, eh A ver, a ver, a ver Quiero ver que se lo lleve al lugar adecuado A veces que me lo envíe a otra parte Y obviamente tenemos que conectar Ahí, ¿ok? No te preocupes, campeón No te preocupes, te conectamos Tú crece Tú crece y sé feliz Que luego te metemos hidrógeno Que crezcas mejor aún Esto se me está saliendo del control ¿Por qué tengo tanta agua? Esta agua está a 23 grados centígrados Aquí está en 23 grados centígrados ¿Esta agua tiene bacterias? Según yo, no El problema es que la otra agua Sí tiene bacterias No me quiero arriesgar A meter otra agua Entonces, ¿qué te parece Si ponemos una pequeña válvula? Mira, ¿qué te parece? Algo como... Ah, eso es de gases, sorry Muy bien Esto Chiquitito Aquí Así nada más Ya sabes Y te pido que... Bueno, hasta ahorita Allá Luego veremos que entre aquí A este tubo Mira Me ahorro muchos pleitos Y elimino este cablecito Uy, ¿qué hice? Y elimino este cablecito de aquí Este tubito, perdón Es un tubo Es un tubo, lo sé Estoy consciente Y listo Me ahorro de problemas Y aquí ya puedo cerrar a gusto Sí, ya Aquí ya Ahí el chiste Es sacarte todo el gas Que no te sirve, ¿ok? Vamos a ponerte aquí Una ventila de presión Te sacamos todo lo que nos sirva Y empezamos a meter Puro gas natural allá A tope Bien, bien, bien Esto Esto tiene potencial Dios mío Qué lento eres No sé qué haces tú aquí Sáquese Esto no llega Gras al cielo todavía Y los peces son felices Hasta donde yo sé ¿Ok? Aquí arriba En el espacio Eh, construyendo Terminando los detalles Honestamente Yo ya me muero por salir ¿Ok? Yo ya me muero por salir al espacio Entonces Si mando a volar esto Va a destrozar las puertas, ¿verdad? Sí, las va a destrozar Bueno, llegó algo Vamos a checar qué es Cobre Ni lo voy a pensar Cobre es bueno Cobre es amigo Cobre es amor Ok Eh, no va mal No va mal Tengo que agregar la luz Eso sí La luz eléctrica ¿De dónde la podría tomar? Ya, todos estos cables de aquí Ya están bien gachos Entonces vamos a hacer lo siguiente Ya que tenemos Tanto material para luz eléctrica ¿Qué te parece si hacemos? Uy, 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 uy Hacemos esto Así bien bonito Bueno, ahora sí se está gastando Órale Me queda poco Y mira, de aquí adelante Lo vamos a hacer con lido ¿Ok? Porque sí Ya, 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 ya Se estaba agotando Listo, listo, listo ¿Ok? Vamos a probar con estos cables De todas maneras La red eléctrica la tengo que modificar Porque quiero hacer una nueva columna Hablando de nueva columna Aquí hay otro proyecto Que estaba pensando hacer Y que la verdad estoy ignorando completamente Que es esto Sencillamente poner esto aquí 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 Y aquí voy a hacer algo ¿Ok? Confía en mí Hacer algo medio raro Así ya que No importa Porque quiero generar un vacío En toda esta parte de aquí ¿Ok? Quiero vaciar toda esta parte De hecho Incluso me voy a atrever A cerrar acá Que ya esto sí Le voy a dar prioridad Porque esta parte sí me gustaría Dejarla lisa Muy bien Muy bien Aquí Esto me faltó ponerle 9 ¿No? Para que entiendan que Aquí Aquí esto urge ¿No? Y este cable Por ejemplo Lo voy a desconectar Porque no lo estoy necesitando Ahorita Pero donde sí lo voy a necesitar Es ahora acá ¿Sale? Bien Ahora tenemos un pequeño problema aquí Verán Creo que ahora El exceso de gas Me gustaría que se dirigiera Aquí ¿Ok? Aquí 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 Entonces en teoría Tendríamos que hacer Un sistema de preferencias Mi sistema de preferencia O sea El que siempre utilizo Para cualquier cosa Es Puente ¿Ok? Hago un puente Y el sobrante Se va para otro lado Aquí tengo un sobrante Esto lo veo demasiado rebuscado Pero mira Así podría estar ¿No? Y así podríamos ir metiendo De aquí Nada más que primero Obviamente a todo esto Lo voy a dar nueve Excepto un pedacito Jeje Oh No, 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 no Esto de aquí no lo voy a poder hacer No, no, no Ni te esfuerces Ok Si no, no, no No, no Sorry Pero me acabo de dar cuenta Que no lo van a alcanzar Por ahí No va a ser funcional Ok Bien Si eso es así Esto va a ir bajando más Y el oxígeno contaminado ¿Para qué quiero oxígeno contaminado? ¿Tiene algún uso el oxígeno contaminado? ¿Hay algo que realmente me vaya a interesar del oxígeno contaminado? Yo creo que no Aquí ya quedan microgramos No está nada mal Se sigue esparciendo Es increíble como el clodo sigue aguantando aquí Está tirando para adelante Seguimos con microgramos Para en cualquier momento va a haber vacío ahí Y ya podremos disfrutarlo ¿Ok? Cualquier cosa ya Podremos pronto disfrutarlo Aquí nuestro gran viaja hasta el espacio Que casi es literal, ¿eh? A ver Tenemos que eliminar toda esta basura Aquí todavía nos falta muchísimo por abarcar Por terminar Ok Y eso tiene que ser prioridad 9 Ay, cómo tardo Cómo tardo para esto, ¿eh? Esta parte de aquí ya pronto la terminamos Terminarán Exacto Subes Y solo faltaría un tubito más Y bueno, faltaría la luz eléctrica después Tienes razón Chicos, ustedes siempre tienen la razón De verdad Lo mejor es seguir avanzando en todo lo demás ¿Ok? Nada mal Nos falta un pedacito más de tubo Van a tener agua Yo sé Falta la luz eléctrica Allá va, campeones Allá va Ahí están los cables Poco a poquito Aquí ya quiero que salga esto Hasta me podría arriesgar a dejar que el gas Ya entre, pero bueno Tampoco han terminado esto Así que no sé qué lloro Ahora sí no van a tardar mucho en hacerlo Eso de los shine books Podría ser algo en masa Podría ser muchísimo Para tener muchísima energía Míralo, él disfrutando de la vida Tímpanos reventados Eso es algo que también tengo que cambiar Y me lo comentaron Tienen toda la razón Los tímpanos reventados Simplemente van a empeorar la situación Con los duplicantes Ok, yo lo sé Tienen toda la razón Fue error mío Tengo que trabajarlo Ahí va, ahí va, ahí va Él debería estar feliz, ¿no? Triste, ¿por qué triste? Se mueve Debería venirte a consentir Y tienes comida Ahí va, mira, mira Te van a consentir ahorita Ahí está, ¿ves? Listo Míralo, míralo, míralo ¿Ya ves? No seas triste, chiquitín No seas triste Sé muy feliz, ándale ¿Ves? Listo Un poquito de amor Sabes que te van a consentir Te pasas Muy bien, aquí Luz eléctrica Pronto, chiquitines Pronto Vamos a ir conectando cables Y lo tendremos Aquí Ya, ya está Lo mismo Conectamos estas tuberías Ahora sí vamos a dar La prioridad máxima aquí Listo Y aquí pues tenemos que Destruirse de esta cosa Antes de que Nos vaya a causar problemas ¿Ok? Listo Listo Es más ¿Sabes qué? Desde una vez Alerta Destruyan eso Lo antes posible ¿Qué nos llegó De este lado? Agua Pues ¿Por qué no? ¿No? Nada mal Nada mal Nada mal Eso de los hatch Podría ser Un meganido de hatch Ok Esto van a ser Solamente 100 gramos por segundo Que se aproveche Tantito No quiero mucho ¿Ok? Y en cualquier momento Van a venir a cambiarlo ¿Ok? ¿Lo cambiaron? No tengo ni la más remota idea Yo voy a creer que sí Y listo ¿Ok? Entonces que Vaya cayendo un poco de agua aquí ¿No? De todas maneras Tenemos muchísimos kilogramos No está nada mal Es agua limpia A buena temperatura Pasa La verdad es que sí pasa Está aceptable Bueno Para ser honesto El capítulo de hoy Creo que se concentró En terminar Estas tres reservas Bueno De hecho son cuatro Si contamos La que está aquí abajo Que es de hidrógeno Y le estamos aprovechando Que inclusive Podemos hacer esto Con más hidrógeno ¿Sabes? O sea Podemos hacer un hueco aquí Poner una ventila Y cualquier hidrógeno Que no esté muy alto En temperatura Lo podríamos ir a almacenar allá ¿No? Y si está muy alto En temperatura Pues que se tira aquí De una vez ¿No? Y que se vaya enfriando Con esto La verdad Es que este Es un sistema Que me gusta mucho Ahorra bastante espacio Y va a ayudarme A calmar mucho Este problema De gases Que tengo aquí Suena siempre Muy chistoso eso ¿No? Pero mira Ahí va el cloro Allá va el gas El aire contaminado Ese es otro show Tal vez No lo puedo almacenar Pero lo puedo transformar Y es que Lo puedo mantener En una cámara así Pero lleno de puros desodorantes Y podría Este Crear un sistema Para utilizar Regolita La regolita Que ahora me abunda Y que ahora estoy Enfriando De poco a poco Eso lo puedo traer aquí Por cierto A ver hasta acá Esto Ya lo tengo desactivado ¿Verdad? Ajá Sí Sí Qué bueno Porque si no Voy a destrozar Esto con el calor Pero toda esa regolita Que está saliendo por aquí Lo podría mandar A algo Que pudiera De alguna forma Convertirlo ¿No? En En purificación Yo creo que para el próximo episodio Ya nos lanzamos al espacio Al fin nos va a tocar Bueno chicos Como siempre Ha sido un placer Espero que disfruten Esos videos Como más cortos Con solamente Los proyectos Que quiero poner Dentro de la base Y pues que les sea De utilidad En sus propias bases Estoy generando Una serie de tutoriales Con los cuales Estoy experimentando muchísimo Con cada uno De los materiales Y también estoy aprendiendo O sea De hecho Esto fue parte De las cosas Que yo ya estoy aplicando En mis bases Porque veo que funciona Bastante bien Y este Este será De hecho Tengo que patentar Tengo que mejorar Este ¿Ok? Este te vale falta Porque eso De que la puerta De aquí Se quede cerradita Me genera ya Un tic ¿No? Entonces Lo voy a modificar bien Y cuando tenga dominado Este sistema De enfriamiento de gases Antes de comprimirlos Se los voy a pasar Bueno Como siempre Un like Suscribirse al canal Y nos estamos viendo En un próximo episodio Bye bye